David, y a esta hora se llevó a cabo una audiencia de imputación de cargos a la ex-rectora del Colegio Gimnasio Campestre de Castillo, psicóloga y veedora de esta institución educativa por el caso del joven Sergio Urrego, quien se quitara la vida el pasado 4 de agosto, al parecer por actos de discriminación sexual. Toda la información con Wilder Peña. Muy buenas tardes, Somaira. En estos momentos se ha podido hacer la audiencia del caso de Sergio Urrego, la Fiscalía realizará una imputación de cargos y mostrará algún material probatorio sobre este asunto y la jueza decidirá cuál es la medida que tomará al respecto. ¿Por qué tanta dilación en el tema para la imputación de cargos? Prácticamente porque las posibles imputadas han dilatado el proceso, han hecho todas las artimañas judiciales para no presentarse y hoy por fin estamos realizando la audiencia. Uno de los cargos es actos de racismo. ¿Ustedes qué piensan sobre el tema del racismo en los colegios o en las universidades y en general en la sociedad? Pues son actos de discriminación que incluye los actos de discriminación por orientación sexual. Nosotros creemos que es una aplicación apropiada. Cuando un colegio discrimina de forma tan extrema, un estudiante puede someterse a consecuencias penales como las que estamos viendo hoy. Doctor Abadacín, muchas gracias. Vamos a dialogar con Julián Vargas. Julián Vargas es uno de los mejores amigos en la época de Sergio Urrego, que pertenecía también a la Unión Libertaria Estudiantil. Julián, buenas tardes. Para Noticias Capital, ¿cuál es el sentimiento que usted tiene hoy frente a esta audiencia y por qué este plantón que usted realiza? Pues primero el sentimiento es de, yo creo que de rabia, del pueblo en general. Pues ya conocemos la noticia, ya conocemos qué pasó con Sergio. Y pues de tristeza, de ver cómo la justicia no es justicia, que la ley no es justa, sino que es una intermediación para que se manipulen las leyes. Ya hemos visto que la señora rectora y sus secuaces han faltado más de tres veces a la audiencia y no ha pasado absolutamente nada. Y pues esperamos, ¿qué esperamos? Esperamos solamente respuestas. Entonces, la verdad, no esperamos mucho de la justicia. Venimos a hacer presencia y a decirle al pueblo que se una a la causa de Sergio. Que no esperamos mucho de la ley, sino que esperamos que el pueblo se solidarice, que hagamos cerrar el colegio, que hagamos ver que no estamos conformes con lo que pasó en ese colegio, que pasó con la vida de Sergio. Muchas gracias. Recordemos que los cargos que van a ser imputados hoy son actos de racismo y discriminación agravado, falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Es la irrectora Amanda Azucena Castillo, la psicóloga Ivonne Andrea Cheque y la veedora del colegio Rosalía Ramírez. Estas tres personas están en estos momentos aquí en los juzgados de Paloquemado, en la audiencia de imputación de cargos para el caso del joven Sergio Urrego, quien se quitará la vida el pasado 4 de agosto. La información que se genera acá en los juzgados de Paloquemado. Continúen ustedes con más noticias en Noticias Capital. Winter Mendes.